Sigue esa guerra entre las colonias unidas y el colectivo Freestar, el peor conflicto que han vivido los sistemas colonizados. Cada bando usó armas terribles contra el otro, y murieron infinidad de personas. El armisticio se firmó hace 20 años, pero aún quedan heridas abiertas. Supongo que no es imposible, pero sí muy improbable. La unidad fue diezmada, y los pocos que sobrevivieron acabaron en prisión tras un consejo de guerra por desobedecer órdenes. No recuerdo de cuánto fue la condena. El primero de caballería perdió casi todos sus mecas y a sus soldados en una intentona de tomar la base de las colonias unidas. Estaban a punto de conseguirlo, pero llegó una orden de alto el fuego. Ambos bandos habían perdido ya demasiado. Fue un baño de sangre. El oficial al mando del primero desobedeció la orden. No quería que el sacrificio de sus soldados hubiera sido en vano. Les hicieron un consejo de guerra a él y al resto de oficiales supervivientes y les encerraron. Ya, solo aumenta las incógnitas. Seguramente el ladrón nos puede ayudar a obtener algunas respuestas. La fábrica de HopeTech está en Hope Town. Los comandos tenemos a NIEK a Lua. Ella puede presentarte a Ron Paul, el presidente de HopeTech. Quizá él pueda ayudarte a encontrar al ladrón. Asegura que debe caerle bien. Está en el consejo de gobernadores y nosotros respondemos ante ellos. Pero es que a lo mejor aparece Gustavo con más peña y yo le he dicho que no. Y esperamos que no. Y que... Bueno, no sabes. Que vamos a hacer la queada. Vamos a ir a la situación de la queada con Joaco a jugar. Se aparece Gustavo con mucha peña, le pego un pollitazo y se muestra. ¿Pero sabes dónde vamos? Sí. No, él le he dicho que estaría por cerca. No he dicho exactamente dónde. Pues entonces va a aparecer. Pero yo le he dicho que me hubo un peña, ¿no? Que si que hace clase de saludar, sí. Pero me hubo un peña. Va a hacerlo. Pero bueno, pues yo lo echaré. Que no pasa nada. Yo voy a jugar al shokai y voy a ganar a todos los shokai. Los miembros del consejo pertenecen a la élite política y corporativa del colectivo Freestyle. Todo tiene el que tiene. ¿Solo que se lleva? Orgulloso, carco y listo. No le debe nada a nadie. Y construyó Hopte que con sangre, sudor y fuerza de bruta. ¿Qué pasa? Por favor. ¿Eh? Ah. Bien, porque era lo que me faltaba. Tener al consejo soplándome en la nuca. Esta es tu tarea ahora, subcomando. Colabora con los demás comandos y averigua lo que puedas sobre esos hombres de montar a luna. Entretanto, yo investigaré una posible conexión con el primero de caballería. Buena caza. Vale. Así sea. Vale. 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 ahora dice que si va Gustavo, que va para pegarlo yo no quiero hacer estas cosas por eso yo los marrones de la queada se las dejo a Víctor saludo de ellos te das cuenta de que yo soy el que peor fama tiene y soy el más tranquilito? yo depende a quien le preguntes, que fama tengo si le preguntas a Manu, soy una atarra pues no, pero, pero quiero decir si le preguntas a los de tu grupo, no se que dirían sinceramente yo tampoco, una chavala buena onda, supongo quiero pensar si, de hecho si, pues como me tienen compara con la otra me tengo la buena onda incluso hay un pavo, al que no le caía bien si porque fui muy imbécil la primera bicha es muy mala sinceramente una, tienes hasta que me aburra para darnos vendrían bien otras vacaciones sé buena gente y ayúdanos si no, también podríamos hacer pedazos tu nave vale, voy a darles de hostias así que no, no te preocupes puedes seguir contando si eso es lo que quieres, de acuerdo y luego le empecé a caer okey y luego le empecé a caer y te veo es verdad si le eché un fútbol con el si si, le caigo bien bueno vale ya, ya me jodería piratas espaciales tío si si, más original ¿como? jajaja broma o sea, ya me jodería amenazar a una nave Y que básicamente la nave te haga Pasa más de lo que parece Y se carga en dos Pasa más de lo que parece en la vida real Se lo digo ¿Cómo que en la vida real? Yo he visto a un pavo Yo en la vida real no he conducido nunca en una nave No, pero con personas Con personas, se lo digo Esto que va a un pavo y dice Tú, en glenque A mí tu dinero Y independiente de sacarlo a la baja Sabe O sabe boxeo Eso sí pasa Eso sí pasa O como no voy a decir nada Porque a lo mejor es racista y no te pagan el vídeo Pero No te pagan el día Pero gente así Nunca está atrevo a meterse con ellos Como cosa de Dar patadas al aire No tenés más pistas ¿Ya dan miedo los viejos? Para meterse con uno de los viejos Esto es lo que hace de cuando la humanidad destroza un planeta por la guerra Puede que el ecosistema esté totalmente destruido Oye Que la lluvia es ácida No mola Vete pupita la lluvia Sí Hola Si vienes a comprar, vender o intercambiar Y él es tu hombre ¿Y tú? No, no te duele un poco el cuerpo De hecho De hecho Sí Hola Déjame entrar por favor Gracias Si no pasas Te quedas Venga, hasta luego Sara se ha quedado afuera Se muere de repente el NPC, tío Alguien le dolió la tripita Le dolió Para las 5 de la mañana Que va de las 6 de la mañana Los chatarreros desmontan esos mecas Lo mejor es borrar de la historia esas malditas máquinas Uy, yo quiero uno Yo quiero uno Oye, me lo regalas Gel ¿Listo un nuevo momento? ¡No! Te doy la bienvenida a primero y único Refugio y hogar de los chatarreros más curtivos Un tipo promedio de las historias de San Pongos El propietario Caballero promedio La verdad que sí He venido a recuperar un robot que se llama Kaser Sí, es un placer Conocerte Soy lobo Cuánta formalidad El placer es todo mío Buen hombre Ángelo Alonso A tu servicio ¡Se llama Ángelo! Iba a decir antes Tiene toda la cara de italiano ¿Entonces quieres que te abra una cuenta? O has venido para hacer fortuna ahí fuera Yo, en cualquier caso, feliz de quedarme con tus créditos Oye, tu puta madre Pues te voy a timar ahora Eso no lo ha dicho, dice ¿Sabes qué significa Kaser? ¿Rey? Es que a mí me voló la mente cuando lo vi en Smash Legends Por un momento casi te pregunto cuando yo lo sabía, ¿sabes? Digo, a ver qué me responde Kaser No hay ningún robot con ese nombre Gel, no me engaño Este... ¿Eh? ¿La cambió en la nacionalidad o qué? No tengo ni idea de cuál será su designación Porque tiene algún tipo de protocolo de seguridad Que bloquee las preguntas y el parloteo O sea, ¿la ha cambiado de alemana a Arabia Saudita? Esa máquina lleva bastante por ahí a la caza de esa sirena Como peligro la Disney Su ballena blanca Pero hace tiempo que nadie ve al capitán Ahab Quizá haya atrapado a esa cosa O ella a él Ese es Kaser, desde luego Ahab no, Kaser El cortito del pueblo, ¿sabes? En plan, a lo mejor te refieres a este Hace una explicación de todo lo que es básicamente Kaser No estoy buscando a ese, estoy buscando al otro Es cuando mi mamá me manda a comprar ese huevo Y la mamá me dice, ¿me he llevado cena? Y yo, no, de huevo Vale, de acuerdo Bueno, parece que tienes dos opciones A ver, dime Puedes vagar por ahí fuera En busca de tu robot Sí Como si fuera tu propia ballena blanca Sí Quizá lo encuentres O quizá acabes muerto Sí Pero conocer esta roca Forma parte de lo que hacemos aquí Así que si quieres encontrarle mucho más rápido Te venderé lo que sé sobre la ubicación Depende de cuando La tarifa es algo alta Uy Pero puedo negociar ¿Cuánto? Mil Pero si está barato A ver, allí no habrá mucho dinero O sea, te lo voy a sacar más barato si puedo Pero está barato Yo tengo como 70 Mil Está barato A ver Voy a intentarlo Seguro que algo podemos hacer Vamos a lo fácil O lo intentamos Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Esto es importante Hay vidas en juego ¿Tú puedes decir a eso? ¿Seguro que hay algo que podemos hacer? Sí Eso espero No, pero es que tiene que aceptarlo Tiene que tener sentido en la frase Creo que Me alegro de que estéis empezando a ver el asunto Como lo veo yo Fuck No ha funcionado Hemos perdido Voy a pararte ahí Me gano la vida vigilando este sitio ¿Vale? Así que lo siento Pero la tarifa es la que es Te la pago Es una putada, tío Aunque O sea No tienen puesto Es como Fallout a fun Pero no Porque este sistema no es igual Es mucho peor No va por proba O sea, la probabilidad nunca es No sabría explicarte Ah Y la recuperación de cadáveres No está incluida en la transacción Así que ya lo sabes Bueno, vale Dale recuerdos a Hub Digo, a Kaiser Vale Tenemos los mejores suministros del planeta A ver qué vendes La mejor selección del planeta Le hemos... Ha salido por mil, ¿no? Vale Hemos ganado dos mil La verdad que estoy... Te compro esto Estoy... Está haciendo negocios No lo entenderías Is this man? Está haciendo negocios No le puedo vender nada No tiene dinero Hace gracia pensar... Eh, el... A ver, que yo me he ganado la vida con esto, eh Pero puedes comprarme algo No Entonces Venga, Gel ¿Y esa bu? Eh ¿Qué nervios? Hola Gel dice que él y su padre Compraron este lugar Por casi nada Menuda chorrada Les tendrían que haber pagado a ellos Eso dijo el padre Dicho Vale ¿Cómo es la gravedad de esto? Uf Como me tiré para allá Me parto las... Las piernas Vale Ooooo 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 O sea, mi padre ¿Sí? Dijo Después de la... De... De la casa que teníamos ¿Sí? Dijo Si de él me pagó a mí Porque yo ahora iré a esa casa Completamente Te quiero, ¿no? ¿Puedes hacer que nos indique Dónde está el restaurante más cercano? Ja, ja Mira, hay un hotel de cinco estrellas Aquí a Laiku ¿Sabes? Mira, con pista al mar Claro No, al lago Al lago O sea, es un poco ácido Pero Sí Por lo que sea ¿Cuántas vidas se perdieron con estas naves de las C1? Unas cuantas Eh, pues uno que ha roto una viniendo por acá No, pero no es de las C1 Estos son con los que estamos trabajando De hecho Hola Error Contaminante Biológico Detectado Destruir Infestación Que tiene Que tiene Que ya está, ¿no? Que sí, que ya está Un, dos, tres, cuatro Unos pelimachinis Va, wei, 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 ni, 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 pong Uno, dos, tres, cuatro, cinco Como lo sabía Sí, sí, sí Por desgracia sé que es esta No me la voy a jugar a fallar Que a lo mejor solo hay un intento Controles de voz desbloqueados Ay, no me esperaba que tuviese el uno, dos, tres, cuatro, cinco Yo pensaba que iba a decir cero, 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 cero Es ADT Admin Eh, de Wifi, no Es como contraseña Admin Usuario Admin Eso es súper común también Que hay ser que pago hoy, eh Que no tiene batería o ético Yo creo que tengo encima Bueno, pero me obliga a hablar Vale ¿Se dice con rabia? ¿Se lo ha leído? Sí, sí, o sea Me ha dicho Solicitar Hablarme puto caso Pero, pero, que lo solicite Se levanta con la poca energía que le queda Y me hace Y por supuesto me mata Me mata y en lo que estoy cayendo Se le escucha decir Haber estudiado Yo si no te desmayas en el proceso ¿Cómo? Ah ¿Por qué estoy haciendo esto? No voy las escaleras ¿Eh? No voy las escaleras No sé qué hablas No, nada Voy a meter un tiro sin querer Y todas estas Ametralladoras Van a ir contra mí No es aquí no ¡Gracias!